Tu mañana, bye Cachicha. ¿Cuál fue el caso de Junior luego de que Argenis haya llegado al país en el día de ayer? Mira, ha sido un paso importante que hayan traído Argenis, pero desde el punto de vista de nosotros, si se deja ese tollo de acusación como está, como lo hizo Rosalba Ramos, por mandato de Jan Alano, para proteger a su compañero de partido, Manuel Rivas, el mal llamado empresario, y para encubrir la corrupción y el descubrimiento que había, todo el mundo sabe, desde Palacio, porque no estamos hablando que ahí se perdieron 100 millones de pesos, ni 200, fueron miles de millones, y la corrupción denunciada resultó verdad, esa fue la razón por la que mataron a Junior. Ahora bien, nosotros esperamos, la expectativa nuestra es, que reformulen esa acusación, producto de una investigación seria, que ya debió estar, ya la procuradora actual, ya debió reformular esa acusación, porque el que ve, el que lee, esa acusación del Ministerio Público, le da gana de llorar, eso fue una acusación, un invento, donde establecen que a Junior le iban a dar 4 millones, que le dieron 1, no apareció el 1, no hay prueba en el expediente, ni una, no se ve, a Junior recibiendo ni un kiki, y de los 3 millones, ni se diga, o sea, es porque lo mataron, la realidad es que tenían una audiencia al día siguiente, y ante la audiencia lo mataron, lo asesinaron, incluso esa Rosalba Ramé pasible de una querella por encubrimiento, y por corrupción judicial, eso está claro, y cualquier persona llana del pueblo, lo imbele jurídicamente, sabe que fue así, y lo entiende, lo que pasa es que fue en sectores de poder, con dinero, una justicia corroída, por la influencia política, y sabrá Dios si también, por dinero, porque somos abogados en ejercicio, y sabemos cómo se mueve todo aquí. Ramón, yo quiero con el perdón de mis compañeros, preguntarte una cosa, yo, como tú estableces, no soy abogado, evidentemente por mi rol de comunicador, investigo, tengo fuentes, y particularmente yo creo, verdad, que en la gestión pasada del Ministerio Público, hubo un desinterés, una vez apresado a Argenis, de traerlo al país, uno no se explicaba, cómo era que no había forma de que este hombre lo trajeran. ¿Cuál es tu opinión? Tú que eres hermano de Junior, que estás en el caso, que has investigado, con relación a eso, ¿por qué no le han traído a Argenis? Es sencillo, tan pronto la magistrada asumió, a la semana, nosotros le solicitamos una reunión, al mes más o menos, muy gentilmente, nos recibió, le hicimos una instancia por escrito y le explicamos, y mira, en menos de tres meses, luego de esa reunión, ya Argenis está aquí. O sea, a las autoridades pasadas no le interesaba traer a Argenis, porque poca o mucha información comprometedora va a arrojar. Entonces, no le interesaba a ellos que se descubra la realidad del asesinato de Junior Ramérez y las personas que están implicadas. Ramón, me gustaría... Siempre hemos mantenido... Sí, señor. Siempre hemos mantenido... Ramérez... Que Argenis, no es verdad que Argenis, él mismo le dio el disparo a Junior, lo amarró con cadena, lo tiró a un pozo, él lo cargó... No es verdad que él hizo eso solo. No, es una estructura criminal. Pero por eso yo lo digo aquí, es una banda criminal, asociación de malhechores, homicidio agravado y todo, porque la estructura de la escena del crimen, asesinato, la estructura lo dice. Doctor Ramérez. Sí, evidentemente que sí. Doctor Ramérez. Nosotros lo que esperamos es que eso coja su curso, lo único. Doctor, lo que digo como abogado, comunicador, es... Argenis Contrera huyó del país. Ahora se está vendiendo la tesis de que Argenis Contrera salió del país por temor a su vida. Pero ahora estamos quizás desviando el elemento principal, que es el asesinato de un catedrático universitario. Un periodista, abogado, catedrático universitario, que lo sacaron del recinto universitario para matarle. Estamos olvidando eso, olvidando eso. Por suerte estamos hablando con usted, que es abogado y hermano de la persona fallecida. Entonces, como estamos olvidando eso, yo quiero que la familia, a través de usted, le diga, cachicha, a este programa, a tu mañana, ¿cuál es el paso que ustedes entienden de avance con el apresamiento de este señor, señalado como principal imputado en el caso de Junior Ramírez? Sí, como te explicaba anteriormente, reitero, el caso no avanza un paso si se deja esa acusación así. Porque el hecho de que él esté o no esté, no varía la acusación. ¿Está entendiendo? Sí, claro. ¿Está entendiendo? La acusación no varía, el caso no varía un paso. Eso no deja de ser más de farándula mediática. Sí. Si esté o no esté, eso es lo mismo. Porque la ley establece, el imputado que no está en el proceso, se le levanta la rebeldía, se le conoce la medida y se incorpora al proceso. Pero sigue la misma fábula, el mismo tollo de acusación, o entonces los vinculados y los sacados del expediente, como Rivas, Fautino, Santana Zorrilla, cualquier otro vinculados. Porque hay un imputado que se llama Héctor Elizández Ravelo, que me dijo a mí en el tribunal, me dijo, mire, yo hablé con Rosalba Ramos y con la fiscal anterior, y le dije, y le di los nombres de dos personas que andaban con Argeny cuando mataron a Junior, y a esa gente me lo interrogaron. ¿Cómo? En el mismo tribunal. O sea, eso está claro, las autoridades anteriores no le interesaban investigar. ¿Usted ha hecho alguna diligencia con ese nombre que le dio ese imputado? ¿Ha hecho alguna comunicación, instancia, ante la Procuraduría General de la República para que esto quede documentado y que puedan ser investigadas esas personas? Él no me dio nombre, me dijo que a ellos le mencionó esas dos personas, y que están ahí en el barrio incluso. Claro, esa información yo se la pasé mediante una instancia a las autoridades actuales. En conclusión, por mi parte, doctor, usted y la familia de Junior Ramírez, que iba a pasar a ser un crimen de Estado en el pasado gobierno ante la falta de voluntad evidente para cuestionar a los principales implicados, ¿ustedes creen que hay voluntad en este gobierno, o por lo menos en la justicia, que encabeza doña Miriam Germán Brito desde el Ministerio Público, ¿hay voluntad para procurar sanciones ante un crimen tan horrendo como el de Junior Ramírez? En términos generales, sí ha habido un cambio en el nacional del Ministerio Público. No debemos dejar de percibir que la magistrada Miriam Germán puede tener muy buenas intenciones, pero rodeado a ella todavía existen sectores del Ministerio Público vinculado al PLD, vinculado al sector de Lionel. Claro que sí. Ojalá y a ella la dejen hacer su trabajo, pero desde el punto de vista de nosotros, de nuestro caso, nosotros lo que entendemos, que en este caso, no le quiero meter presión a la magistrada nunca, pero en este caso, si no se reformule esa acusación, no hay voluntad de que ese crimen quede impune. Muy bien. Bueno, Ramón, gracias por estar con nosotros en Tu Mañana. Te estaremos dando seguimiento a ver cómo transcurre este caso, esperando que se haga justicia, hermano. Tu Mañana. Bye Cachicha.